El informe que vamos a conocer a continuación causa alarma, preocupación y angustia. Agentes de la patrulla fronteriza determinados a que los indocumentados se mueran de sed en el desierto y encima han sido sorprendidos burlándose de los desdichados que arriesgan su vida para llegar a este país. Alarmados por un documental del Servicio Público de Radiodifusión que muestra los abusos que sufren los indocumentados al cruzar las fronteras por agentes de inmigración, la Organización de los Derechos Humanos denunció estos y otros actos violentos que sufre el migrante. De golpizas, asaltos sexuales o aquí en esta frontera, la destrucción de los galones de agua. Hemos sabido del agua que le echan, inclusive químicos, la orinan, la patean, encuentran los galones agujerados y es una crueldad. Ahí se ve cómo patean los botes de agua que fueron colocados por los activistas, mientras que otro agente se burla de otra persona tirando el líquido vital, dándole de beber el agua a un caballo. Eso lo hacen simplemente para que la gente se quede, se muera de sed en el desierto. Yo pienso que es racismo. Todos nosotros tenemos el derecho al aire, comida y agua. Cierre de edición, intentó hablar con los agentes de la patrulla fronteriza, pero solo nos dijeron que esos videos se tomaron tiempo atrás y que por ahora no están comentando al respecto. Este documental ha puesto en alerta a las organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes para que la patrulla fronteriza no cometa más abusos contra ellos. En Tucson, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición.